Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como ya sabéis, estos últimos días estamos repasando algunas colecciones de Magic. Hicimos el top 10 mejores cartas de Legends, hicimos el top 10... Bueno, top 8 fue mejores cartas de The Dark porque no me atreví a dar un puesto 9 y un puesto 10 en una colección tan floja. Y hoy nos toca el top 10 mejores cartas de Foreign Empires que es una colección más o menos de un nivel similar a The Dark pero en la cual sigue encontrado pues 10 cartas que puedo considerar que son suficientemente competitivas o buenas o que han visto juego a lo largo de la historia y que son relevantes, ¿no? Bueno, Foreign Empires. Foreign Empires sigue la tendencia de The Dark. En The Dark, la colección anterior, que salió si no me equivoco en agosto de 1994, esta es de noviembre de 1994, siguió la tendencia de bajar el nivel de poder de las cartas de Magic. Porque en las primeras colecciones, las primeras colecciones básicas y expansiones de Magic, el nivel de poder se había disparado a niveles absurdos. De hecho, lo vimos hace unos poquitos días en Legends. Alfa, Beta, bueno, las colecciones iniciales y además las expansiones, ahora había Knights, Antiquities, Legends, eran cartas... Había cartas en ellas tremendamente poderosas, como ya comentaba en el vídeo de ayer, pues como los Moxes, Black Lotus, Ancestral Recall y todo de ese nivel, ¿no? Muchas cartas de ese nivel. Eran cartas muy rotas, totalmente desbalanceadas, eran errores de diseño del principio del juego. Lógicamente, tuvieron que balancear, tuvieron que reducir el nivel de poder. Lo hicieron con The Dark enormemente y con Foreign Empires siguieron la tendencia. De todas maneras, el juego tocó suelo en la siguiente expansión, Homelands, que bueno, ya tiró por los suelos absolutamente el nivel de poder de las cartas y de hecho frustró tanto a los jugadores porque eran tan malas las cartas que mucha gente dejó de jugar por ello. Así que eso acabó cambiando y se volvió a subir un poquito el nivel de poder. Bueno, vamos a hablar de Foreign Empires. Por cierto, os digo, Foreign Empires ya tiene análisis completo, carta por carta, de toda la colección completa aquí en el canal. Os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción si queréis ver el análisis completo, carta por carta, de toda la colección de Foreign Empires. Lo que pasa es que aquel análisis fue muy especial porque muchísimas gracias a mi amigo Nanito Piccolini que supongo que estará viendo este vídeo me prestó su colección original de Foreign Empires es decir, su archivador con las cartas y pudimos verlas, pudimos abrir el archivador, tocar las cartas, verlas aquí en vivo y quedó un vídeo espectacular, increíble en el cual pudimos ya no solamente analizar las cartas en pantalla sino además con las cartas físicas reales presentes en un archivador. Así que muchas gracias a Anito Piccolini por haberme dejado aquella colección de Foreign Empires y hoy vamos a centrarnos solamente en las que yo considero que son las 10 mejores cartas de Foreign Empires. Es difícil, tampoco el nivel es que sea muy alto pero al menos 10 cartas sí que he podido sacar. La primera de ellas, vamos a por el puesto número 10 donde he colocado el Aeolipile. No es que sea una carta muy buena pero es mínimamente jugable. Es un artefacto por 2, por 1, lo giras, lo sacrificas y haces 2 daños a cualquier objetivo. Es una especie de bomba hechizo de pirita que es una carta que se ha jugado mucho el Aeolipile se jugó en su día también y no es una carta mala del todo o sea, por 3 de mana incoloros o sea, tú puedes pagar cualquier color mejor dicho, más que incoloros la palabra correcta es mana genérico de que se puede pagar con cualquier color por 3 de mana de cualquier color vas a poder hacer 2 daños a cualquier objetivo y dices en el rojo pues en el color rojo no es mucho pero en otros colores que no tienen la posibilidad de hacer daño directo de ninguna manera pues es una carta que es hasta decente, ¿no? así que bueno, puesto número 10 ya sé que nos va a llamar mucho la atención pero es una carta jugable vio juego en su día y hoy en día, por ejemplo si la reditasen en estándar podría llegar a haber juego bien, vamos a por el puesto número 9 en el puesto número 9 he colocado el Rainbow Bale una carta que me gusta muchísimo me gusta mucho el dibujo me gusta mucho su mecánica dice, es una tierra que la giras y da mana de cualquier color y el control pasa a un oponente hasta el final del turno al final del turno, perdón o sea, es decir tú sacas mana del Rainbow Bale te da mana de cualquier color y luego al final del turno se lo das al rival al rival esta tierra diréis pero bueno, ¿cómo que esta tierra es buena? esta tierra es malísima porque se la das al rival no porque tiene ciertas sinergias o sea, simplemente pensar que todas las cartas en Magic puede que tengan algún tipo de sinergia especial pues Rainbow Bale funciona especialmente bien con una carta como Lantax que curiosamente en Lantax lo comentamos hace un par de días aquí cuando analizamos Legends Lantax es un encantamiento que dice que si el rival tiene más tierras que tú buscas en tu mazo tres llanuras y te las pones en mano ventaja de carta ridícula y absurda como ya comentábamos y además he estado leyendo he estado investigando un poquito por internet y también al parecer hay una carta de Commander hay un comandante una criatura legendaria que tiene sinergia cuando bueno, que tiene sinergia con los permanentes que tiene el rival que realmente te pertenecen a ti ¿no? así que digamos que este Rainbow Bale tiene un par de combetes un par de truquetes graciosetes y le hacen una carta bastante interesante una carta muy buena me gusta mucho como digo el diseño de la carta me gusta mucho el dibujo y por eso la he decidido poner en el top número 9 de esta colección vamos a por el puesto número 8 de Foreign Empires donde he colocado a Orrog Orrog es una carta bastante bestia sobre todo pensemos en la época en la época en estos años iniciales de Magic las criaturas eran relativamente pequeñas y poco poderosas ¿vale? en comparación con los hechizos justo lo contrario de lo que pasa hoy en día hoy en día las criaturas son absurdamente poderosas o sea hoy en día por 5 de maná te dan un 10-10 fácilmente y se quedan tan tranquilos bueno pues hace unos años por 5 lo normal era tener un 3-3 o un 4-4 ¿vale? ese era lo normal pues el Org era por 5 un 6-6 arrolla pum o sea brutal o sea una cosa totalmente desproporcionada en la época con unas estadísticas que no eran normales que no se veían habitualmente ¿no? tiene una pega es cierto pero una pega una pega salvable y es que no puede atacar si el oponente tiene una criatura de fuerza 2 o más ¿vale? o sea básicamente como que es un cobarde el Org y si el rival tiene alguna criatura aunque sea un 2-2 un 3-3 o algo por el estilo bueno no 2-2 no tendría que ser poder mayor que 2 o sea tiene que ser de 3 de fuerza para adelante ya Org ya se achanta y no puede atacar pero vamos se la matas y ya está ¿no? la idea es que Org va a poder pasar siempre y cuando no haya criaturas grandes en mesa ¿vale? 6-6 arrolla por 5 es desproporcionado para aquellos tiempos y tampoco puede bloquear criaturas de fuerza mayor que 2 ¿vale? el Org es un cobarde pero es una carta muy potente muy poderosa y por eso la pongo en el puesto número 8 de mejores cartas de Foreign Empires de hecho ha visto bastante juego bueno vio juego en su día y es una carta que no es tan terrible vamos a por el puesto número 7 en el puesto número 7 he puesto los jabalineros icatianos los icatian jabaliniers una carta que yo le tengo especial cariño porque ya en su día original en los años 90 yo ya la jugué en ciertos mazos y luego posteriormente cuando la reeditaron en espiral del tiempo en time spiral también la jugué mucho en aquel estándar entonces le tengo un especial cariño la carta es muy buena por un maná es un 1-1 ¿de acuerdo? el texto obviamente a día de hoy está actualizado ya no está redactado de esa manera pero básicamente lo que quiere decir es que entra con un contador de jabalina sobre él y puedes girarlo quitarle el contador de jabalina y hacer un daño a cualquier objetivo o sea básicamente es una carta blanca que pega tiros bueno pega un tiro ¿vale? pero un punto de daño es algo bastante valioso puede hacerlo a una criatura pequeña matar criaturas que aguantan una a veces es muy relevante aunque no lo parezca o hacer un daño al rival es muy relevante entonces bueno esto sí que en jabalina tiene una habilidad muy buena y es la carta es madre mía me muero es mucho mejor de lo que pueda parecer a primera vista ¿vale? si no la valoráis mucho buscad un poquito de historia sobre la idea en Google y vais a ver que bueno ha tenido presencia en muchos mazos sobre todo cuando ha estado en estándard y que es una carta bastante chula por cierto en Fallen Empires había bastantes cartas que tenían varios dibujos dos o incluso hasta tres dibujos distintos aquí he puesto el dibujo de los cicaten yabrenías más raro el que yo menos veces he visto no es que fuese más extraño o sí a lo mejor sí que eran más raros de que saliesen que los otros no lo estoy seguro pero vamos que hay muchas cartas que tienen tres dibujos distintos y esta es la que menos veces he visto por eso la he puesto bueno pues este era el puesto número 6 si no recuerdo mal espero no haberme liado porque no lo he apuntado vamos a poner el puesto número 5 de mejores cartas de Fallen Empires donde he colocado Order of Laidbur no este es el me he colado vale sí voy a volver a empezar sí puesto número 10 9 8 puesto número 7 y que tendría a venir puesto número 6 Order of Laidbur por dos blancos 2-1 protección contra negro que pagando dos blancos gana más 1-0 hasta el final del turno y pagando un mana blanco gana dañar primero pues esta criatura que había dado y sería muy floja ya lo sé pero en su momento por dos de mana una criatura que podía ganar dañar primero y que podía ganar más 1-0 y que tenía protección contra negro era una carta muy poderosa sobre todo especialmente teniendo en cuenta que en esos años en la siguiente expansión o de las siguientes expansiones salió Ice Age era glacial y nos trajo la temida necropotencia y los mazos basados en el color negro que ya eran buenos de antemano vale o sea ya eran buenos de antemano los mazos negros y se potenciaron aún más entonces las cartas con protección contra negro se hicieron muy interesantes protección contra negro pues si alguien no lo sabe significa todo el daño recibido de fuentes negras se reduce a 0 bueno protección contra cualquier cosa funciona igual vale protección contra negro contra blanco contra artefactos contra lo que sea todo el daño recibido por esa fuente se reduce a 0 no puede ser objetivo de hechizos habilidades de esa fuente y no puede ser bloqueado por criaturas con esa particularidad vale en este caso color negro o artefactos o tierras o lo que sea vale bueno pues una carta realmente muy buena vio mucho juego y por eso la he puesto en el puesto número 6 de mejores cartas de Forer en Paisalas y puesto número 6 puesto número 5 pues su hermano gemelo malvado Order of the Evon Hand que es la misma carta pero en el color negro por 2 es un 2-1 protección contra blanco que pagando 2 gana más 1-0 y pagando 1 gana dañar primero hasta la final de turno es la antítesis de la otra carta que acabamos de comentar las dos eran más o menos igual de buenas el color negro tenía que intentar frenar el color blanco de alguna manera y tenía esta herramienta y el color blanco tenía que intentar frenar el color negro que era muy poderoso con la otra herramienta que hemos visto la otra orden y bueno pues dos cartas muy jugadas en su momento se veían muy a menudo en estándar y que bueno pues eran buenas muy buenas cartas ya había otros caballeros similares pero bueno venían a complementar los mazos de bueno estos no son caballeros este pone que es un clérigo realmente pone Samon Clerics y el anterior también son clérigos pero yo pensaba que eran caballeros la verdad bueno bueno que más son caballeros de la orden de los clérigos bueno este es el puesto número 5 de mejores cartas de Front of the Empire por cierto dibujo de Melissa Benson que es una dibujante muy querida de los primeros años de Magic vamos a por el puesto número 4 mejores cartas de Front of the Empire donde he decidido poner las tierras esto es un ciclo de 5 tierras una por cada color que entraban giradas daban mana del color correspondiente pero podías girarlas y sacrificarlas para dar 2 de mana y diréis ah pues no son tan buenas si lo son es lo de siempre toda aquella cosa que te pueda acelerar un turno extra es una carta bastante buena siempre 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 encuentran su mazo su lugar donde jugarse y aunque en su momento no vieron demasiado juego con el paso de los años han ido viendo juego en determinados mazos por ejemplo hoy en día se siguen jugando en algunos mazos de Legacy que quieren un poquito de mana extra incluso en Vintage los he llegado a ver en algún mazo bueno había uno por cada color este es el color verde Havenwood Battleground la del color rojo Dwarven Ruins la del color negro Evon bueno Evon Stronghold el color azul es Velenit Temple y la del color blanco Ruins of Troker vale bueno estas son las 5 las ponemos no voy a poner 5 puestos las 5 las ponemos en el mismo puesto número 4 de mejores cartas de Foreign Empires y porque básicamente hacen lo mismo entonces bueno es un ciclo de 5 cartas idénticos ahora llegamos a lo más importante llegamos al podio final las 3 mejores cartas de Foreign Empires si conocéis un poquito Foreign Empires conocéis un poquito de Magic y tal ya sabéis cuáles son las 3 primeras cartas porque es evidente pero a lo mejor la duda es cuál he puesto en el puesto número 1 cuál he colocado en el puesto número 2 cuál he colocado en el puesto número 3 así que en mi opinión en mi gusto puesto número 3 medalla de bronce para Goblin Grenade la cantidad de veces que he jugado esta carta y que la mayoría de vosotros también la habéis jugado es increíble desde los años 90 me acuerdo ya años 90 ya con un amigo allí me acuerdo en el cemento jugando en el pueblo en la puerta de la iglesia en las escalinatas de la puerta de la iglesia en granito jugando con las cartas incluso sin fundas con mazos de Goblins de Goblin Grenade y estas cosas la carta es absurda por un manar rojo hace 5 años los mazos de Goblins básicamente en esos años bueno y durante muchísimos años y de hecho esta carta ha estado en Standard cuando ha estado en Standard en aquellos tiempos de los 90 y luego ya en los 2000 o 2010 estuvo también en Standard bueno el caso es que había mazos de Goblins porque por un manar rojo hacías 5 o sea haces Goblin, 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 Goblin te pego, te pego, te pego y cuando se queda 5 de vida el rival toma Goblin Granite a la cara no habréis ganado partidas haciendo Goblin Granite Goblin Granite te quedan 10 pues toma pum 10 una carta muy muy buena excelente obviamente es una carta que solamente va a funcionar en mazos que tengan Goblins muchos Goblins preferiblemente una carta muy buena y que hace una cantidad de daño ingente y que a día de hoy pues se sigue jugando en Legacy algunos mazos de Goblins siguen jugando Goblin Granite incluso no sé si en Vintage se siguen jugando los Goblins pero creo que son más bien orientados al combo con Food Chain o cosas de ese estilo me imagino en Vintage y no llevan Goblin Granite porque creo que no les hace falta de toda manera tampoco estoy muy puesto en Vintage pido disculpas si jugáis Vintage o Legacy y estoy metiendo la pata no sé si en Commander si en Commander seguro que hay mazos de Goblins porque hay tantísimos Goblins que aunque el mazo tiene que tener 100 cartas distintas excepto las tierras básicas que se pueden llevar más de una copia pero el resto de cartas tiene que ser una sola copia habrá mazos de Goblins porque hay docenas y docenas de Goblins buenos y llevarán su Goblin Granite si no me equivoco bueno pues puesto número 3 medalla de bronce para Goblin Granite vamos a por el puesto número 2 medalla de plata donde he colocado el Him to Torage una de las cartas más frustrantes y poderosas de la historia de Magic otro conjuro de coste doble negro que era poderosísimo al igual que era el Sinhol el Sinhol que salió en alfa en la primera edición de Magic por dos manas negros conjuro destruía una tierra objetivo súper frustrante súper injusto y muy poderoso tremendamente poderoso absurdamente poderoso pues el Him to Torage era lo mismo descartaba dos cartas de la mano del rival por dos de mana tú hacías dos por uno automático o sea dos por uno automático toma Him to descártate dos cartas y encima aleatoriamente ni siquiera puede elegir por tanto te van a pillar de la mano o te van a pescar cartas posiblemente buenas una carta también bastante desproporcionada bastante poderosa y no la he puesto en el número 1 porque creo que en el número 1 tenemos seguramente una de las mejores cartas de combo de todos los tiempos del top 3 mejores cartas de combo de todos los tiempos al nivel del Mind Desire de hecho del Mind Desire de hecho lo que hace es habilitar los mazos de Mind Desire bueno de Mind Desire perdón el caso es que top número 1 ya sabéis de qué carta estoy hablando seguramente y si no lo sabéis vais a flipar si no la conocíais es una carta absolutamente poderosa ha habilitado docenas de mazos de combo distintos obviamente mazos azules de combo y sí medalla de oro puesto número 1 mejor carta de Foreign Empires para mí sin ningún tipo de dudas High Tide por cierto carta que tenía tres dibujos distintos por si este no sonaba por un mana azul instantáneo hasta el final del turno las islas producen un mana azul adicional cuando se giran vale diréis y esto es bueno sí porque por ejemplo las tierras dobles hay muchas tierras dobles o muchas tierras que cuentan como isla por tanto van a generar un mana azul adicional de acuerdo y luego hay muchísimos hechizos que enderezan tierras muchísimos hechizos entonces High Tide hacías tercero o cuarto turno High Tide vale y sacabas todo el mana de tus islas dos o tres o cuatro islas las que tuvieses y con un hechizo las enderezabas y sacabas todo el mana que iba a ser el doble de lo habitual las volvías a enderezar en total cagabas con 8, 10, 12, 15 de mana estabas jugando hechizos y luego lanzabas pues ese Mind's Desire Brain Freeze Tendrils of Agony bueno la carta que fuese en su momento con la que con bases por ejemplo en Saga de Urza con Palincrón en Saga de Urza había muchas cartas Saga de Urza es una colección que salió tres o cuatro años después de esto salió salió en el 98 Saga de Urza creo que fue Saga de Urza trajo varias cartas que al jugarse enderezaban las tierras por ejemplo había unas hadas ¿cómo se llaman las hadas? bueno es que hace muchísimos años que no en el juego había unas hadas que por dos eran 1-1-1 vuela daba igual lo importante es que por dos enderezaban dos tierras así que yo había gastado dos de mana en jugar las hadas enderezaba dos tierras que me daban cuatro y había muchos hechizos el Palincrón de hecho podías subirtelo a la mano jugarlo y al jugarlo se enderezaban las tierras bueno o sea locuras muchísimas high tight hais quedado tantísimos combos y es muchísimo mejor de lo que pueda para los jugadores novatos o que no conozcáis los mazos de combo de high tight a lo mejor os pilla un poco de sorpresa pero para los que damos mucho tiempo jugando ya sabéis lo que es high tight para mí es la mejor carta de Fallen Empires por encima del Him Tutorach y por encima del Goblin Granite para mí sin ningún tipo de duda porque para mí es pues eso de las dos o tres mejores cartas de combo de la historia no porque es la carta que combe no es la que comba pero es la que facilita el combo la que lo posibilita y este ha sido mi top 10 de mejores cartas de Fallen Empires os recuerdo que yo ya hice el análisis completo de toda la colección con las cartas físicas en un archivador que me prestó Nanito Picolini que tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción para ir a verlo si queréis y nada más no me entretengo más con este vídeo porque creo que ha quedado bastante bonito y yo creo que seguiremos con estos top 10 mejores cartas de colecciones porque ya no me veo con fuerzas de decir venga va hoy nos vamos a analizar Tempest o Saga de Urza nos vamos a analizar 300 cartas porque se tardan muchas horas en analizar eso se tarda pues a lo mejor hablamos del orden de 5 o 6 horas para analizar o sea más o menos cada 100 cartas da para 2 horas más o menos de análisis entonces las colecciones de 200 o 300 cartas te llevan 4 o 6 horas de análisis casi inevitablemente porque te vas a entretener un poquito en algunas cartas ay pues esta tengo una anécdota en esta uy voy a dar mi opinión esta tal siempre hay algo que contar de las cartas y al final te vas a 2 horas por cada 100 cartas más o menos es mi cálculo además lo podéis comprobar podéis ver cualquier vídeo mío de análisis que por cierto si queréis ver todos los análisis que tengo de colecciones que tengo docenas y docenas de análisis hechos de colecciones los podéis encontrar en mi página web de hecho lo voy a poner debajo del vídeo en la descripción también el enlace en mi página web en magicblocktk.com mira lo voy a mostrar mi página web magicblocktk.com vale hay diferentes secciones guías mazos free to play tops de cosas lo de los tops de hecho ya está aquí preparado ya lo tengo preparado para subirlo ahora y poner el enlace vale tengo diferentes tops de cosas historia de magic vídeos sobre la historia de magic tres historias que te volarán en la cabeza por cierto este ni no he pinchado bueno cuando cuando clicáis pues os lleva el vídeo en cuestión como ya os podíais imaginar y tenemos aquí una sección que se llama análisis y en los análisis pues están los análisis de todas las cartas de cada colección que he ido analizando como podéis ver todas las colecciones recientes ya están analizadas y de las colecciones antiguas he ido poquito a poco añadiendo pues mira por ejemplo por ejemplo morning tide con el snap salvador bueno esta es triple esta triple campeones de kamigawa traidores de kamigawa y salvadores de kamigawa las hice cuando salió la kamigawa nueva homelands que lo analizamos completo foreign empires y aquí ahora el top 10 de foreign empires the dark que le hicimos ayer legends que le hicimos antes de ayer antiquities entero arabian nights entero alpha entero the dark y legends solamente el top 10 son las únicas que he hecho únicamente el top 10 y no las he analizado completas pero bueno son las que hay aquí en la página web y bueno pues eso están por cierto los códigos de magic arena están actualizados los que sirven y dan alguna recompensa creo el team magiblock.tk por si queréis seguir a cualquiera de los creadores de contenido del equipo magiblock.tk que lo tenéis también por aquí en cuanto a la tienda si queréis pasaros por ella echar un ojillo a ver qué es lo que aparece por aquí pero no va a ser nada súper relevante y en contacto podéis encontrar un montón de enlaces a mis redes sociales que quizás os llaman la atención o os interesan debo decir que la sección de mazos free to play la tengo un pelín desactualizada me tendría que poner con ella a actualizarla y la sección guías yo diría que también está un poquito desactualizada y de hecho ahora que me doy cuenta no he añadido aquí las últimas guías que he hecho por ejemplo delimitado o de cosas por el estilo vale la web está bien la web tiene casi toda la información que debería tener yo creo pero pero pasad por allí o sea que no entráis nunca vale a correr bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau Gracias por ver el video.